Bienvenidos a Tecnos, iniciamos semana, iniciamos semana y vamos con un nuevo video aquí en su canal Tecnos Forever Hoy vamos a hablar un poco acerca del mejor lugar donde conseguir, o por lo menos desde mi punto de vista, el mejor lugar donde conseguir cristales de argón Uno de estos recursos raros que nos da cierto dolor de cabeza Pero antes, como siempre, les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, pues me hagan el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones Además, vayan a seguirme en Twitch, en Instagram y en Twitter Ahora sí, ¡comenzamos! Los cristales de argón son un recurso raro que necesitaremos para la construcción de un sinnúmero de elementos dentro del juego Y que únicamente podremos encontrar en los diferentes nodos del vacío Orokin y en algunos objetivos de asesinato A diferencia de otros recursos, hay que saber que los cristales de argón se descomponen después de un periodo de tiempo estipulado en 24 horas Lo cual significa que una vez pasado este tiempo, todo el cristal de argón que no hayamos usado desaparecerá de nuestro inventario En cuanto al mejor lugar para farmearlo en grandes cantidades, les sugiero desde mi experiencia de juego El vacío mod, una supervivencia de enemigos, pues ahí más o menos con un cierto nivel Y pues que quizá para los que están comenzando no sea tan fácil, así que es mejor ir en un buen escuadrón Aquí deben estar atentos no solo a cuando caigan producto de matar enemigos Sino también a los depósitos de pegmatita de argón, a los contenedores y a los armarios Ya que pueden contener este escaso recurso Algunos consejos a tomar en cuenta tienen que ver con la utilización de un necros con una buena build de farmeo Además nos será de mucha ayuda una buena melee con daño cortante y un cava de smita De ese gatito, de este último que estoy hablando, pues en el canal hay una build que seguramente les vendrá de maravilla Otros warframes que pueden ser de mucha utilidad son hydroid con el aumento de enjambre robador e ibara con merodear De hecho si los combinamos con el necros con profanar y armas con alto cortante para desmembrar los cuerpos Las posibilidades de dropeo sin duda aumentarán Otra opción de warframe es Cora, sin embargo por el nivel de los enemigos considero mejor la utilización de los warframes a los que ya he hecho referencia Otra forma de obtener cristales de argón y que muchos extrañamente no saben Es acceder a la misión semanal de escultura de Ayatan que encontraremos en el bazar de Marú Por otra parte hay que saber que si lo que necesitamos es simplemente uno o dos cristales Las misiones de exterminio y captura serán generalmente nuestras mejores opciones Ya que las haremos en menor tiempo que las que ya les he sugerido anteriormente Esto si, siempre me refiero al vacío, al vacío, no en otro planeta, al vacío Además hay que saber que al matar al vor corrupto, el vor corrupto nos sale ahí en mod, en vacío mod Este representa una buena probabilidad de conseguir un cristal de argón Y que además de pronto nos puede dropear alguna célula oro Casi siempre a mí me cae cristal de argón, no sé si será suerte o qué cosa Pero en este sentido aparentemente las posibilidades parecen ser iguales para ambos recursos Tanto para el cristal de argón como para la célula oro Como un dato curioso, el argón es el décimo octavo elemento de la tabla periódica Y es un gas noble que normalmente no se descompone tal y como lo hace el cristal de argón del juego Hasta aquí el video jóvenes técnicos, como siempre les pido Su amor Prime, con sus likes, con sus comentarios Y como es lunes, sigo tirando besos Y pidiéndoles que me vayan a seguir en todas mis redes En Instagram, en Twitch, en Twitter, por ahí los espero Traigan a sus amigos de juego, traigan a sus amigos de clan Para que cada día seamos más en esta comunidad Que recién ha pasado los 6 mil suscriptores ¿Ya se habían dado cuenta? Pues yo no, hasta hoy me di cuenta que habíamos pasado los 6 mil suscriptores Y por cierto, me siento muy feliz por eso Y no es una felicidad solo mía Sino que es una felicidad compartida Hasta aquí este video entonces Como les he dicho, los espero en el directo Y como siempre, nos vemos pronto